Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá y esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz El que me da seguridad El que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control El que me doit Gracias.